Madre Francisco Las rejas de día van a la arada, si tu Francisco no viene, será porque no le vaga. Se subió Teresa al cuarto, donde cosía y bordaba, y vio venir un vaquero montado en llego a lozana. Nuevas te traigo Teresa, para ti todas son malas, que tu querido Francisco, muy malo queda en la cama. Ayer en el herradero, le dio el toro una cornada, y si le quieres ver vivo, no esperes para mañana. Sáqueme madre el jubón, que está en el hondón del arca, con alegría se hizo, con tristeza se estrenaba. Sáqueme madre el manteo, el de luto y no el de gala, y aparejeme el caballo, donde Francisco montaba. Ya que no sirva para él, sirva para su galana, en el medio del camino, oyendo hablar las campanas. Sáqueme madre el jubón, que está en el hondón del arca, con alegría se hizo, con alegría se hizo.